Música Está de vuelta, y como siempre, genio y figura. Esa es su vida y así seguirá. Ni lo doblan ni se agacha. Diego Fernández de Ceballos va para adelante, con sus misas y sus musas. ¿Cómo se siente, don Diego? Bien, gracias a Dios. ¿No le incomoda la oscuridad? Al revés. ¿Y estar al trasluz? Siempre me encanta la luz y la oscuridad. Y ya sabes que yo durmiendo con luz, aunque me apague en la vela. ¿Ya se le dijo adiós al síndrome de Estocolmo? Creo que nunca lo viví. ¿No llegó a decir que comulgaba con sus luchas? No, que entendía las razones que ellos manejaban, pero no me parecían congruentes. ¿Ya ninguna relación emocional con los captores? Solo un sentimiento de que rectifiquen y de que los hagan comparecer a la justicia. ¿Ya perdonó? Sí, por supuesto. ¿Y se puede? Se debe, y sobre todo conviene. Se debe por mi religión, y conviene para ser libre. ¿Sabe usted cuántos llegaron a pensar que se lo merecía? Muchísimos. ¿Y qué le dice? Que nadie merece un trato así. Nadie, ni el peor criminal. ¿Por qué cree que se le odia, don Diego? Porque he lastimado a muchos por mi forma de ser. ¿Algún daño que haya hecho que hoy se arrepienta? Hombre, es evidente que en la vida no siempre actuamos con justicia, pero he sido hombre de bien. ¿Con los pueblos indígenas? Por supuesto que sí. Y nunca quise la ley indígena, porque toda ley que va en función de raza es racista. Y todos debemos de ser tratados por igual. ¿No hay que pedirles perdón? Por mi parte, no. En fin, ¿se llevará todo a la tumba, don Diego? Todos nos llevamos todo a la tumba. ¿No nos dejará nada? Nada, nada. ¿Ni una pista? Que yo sepa, no. Por cierto, de todo esto, ¿qué es lo que le dio más fortaleza? Mi fe y mi dignidad. Me atraparon el cuerpo, nada más. ¿Y qué lo hizo más Diego Fernández de Ceballos? Esa fe en Dios y esa confianza en que pasara lo que pasara, yo iba a mi libertad. Me dejaran vivir o me mataran. Era mi libertad. ¿Cayó en la cuenta que era usted tan humano como todos? Siempre me he considerado muy humano, como todos. Nada más para el registro histórico, don Diego. ¿Es verdad que Presidencia prestó para el rescate? Absolutamente falso. Hubiera sido delito. En todo caso, ¿por qué convino pagar su rescate? Porque vale la vida. Perdón, don Diego. ¿Desde cuándo a este gobierno le ha importado la vida de sus habitantes? Desde siempre, aunque no haya podido garantizarla. En fin, ¿a usted se le querrá más por lo que sabe o por lo que ha de callar? No sé. Tampoco me importa. ¿Fue secuestrado, don Diego? Y se lo pregunto directo. ¿Por el narco para negociar con el gobierno? No. Jamás hubo nada que me vinculara con una negociación. Afortunadamente. Pero pensé que pudo haber sido. No fue. Fue por dinero. Y fue porque soy quien soy. Por eso me secuestraron. ¿Fue el Ricalde? Lo desconozco. 20 millones de dólares. No recuerdo la cifra. ¿Siempre ha tenido dinero, don Diego? Siempre. ¿Y lo hecho es bien habido? Siempre. Y si me dices si es poco o mucho, yo te diré comparando con quién. Con un ejidatario es mucho. Con los hombres ricos de México y del mundo no es nada. ¿Eso tiene forma de comprobarlo? Sí, por supuesto. Luego, ¿por qué nos preguntamos por qué lo odian, don Diego? No es solo por el dinero. Es por mi altitud. Por mi actitud. Por mi comportamiento. Por mi forma de ver la vida y de vivirla. Y porque no tengo dobleces. Porque no soy un agachado. No se esperaba que fuera usted el gallo del pan. Algunos lo han dicho. Yo no lo comparto. En la política, como en el campo, el tiempo es tiempo. Y el mío ya pasó. Aprovechando, ¿ya nos puede decir cuánto le pagaron por abandonar la contienda en el 94? Ni la abandoné ni me pagaron. Pero en todo caso, a mis acusadores les digo que si algo recibí, lo compartí con su tisnada madre. ¿Ni aquellos terrenitos en Punta Diamante? Primero, no están en Punta Diamante. Y segundo, nadie me los dio. ¿No se los regaló Masiu? Por supuesto que no. Litigué contra él durante años. Y están los expedientes a tu vista. ¿Y cuánto le dieron por Fobaproa? Nada, porque yo no intervino en Fobaproa. Pero si hubiera sido diputado, lo hubiera probado. ¿Qué le debe, por ejemplo, Salinas de Gortal? A mí, nada. Jamás he hecho un negocio con él. Y todo lo que trabajamos en la política de su tiempo fue, desde mi perspectiva, para bien de México. Lo hice y lo volvería a hacer. Hablando de triunfos, ¿todavía se enorgullece de su amistad con Peña Nieto? Llevo buena amistad con Enrique Peña Nieto. No es problema de orgullo, es de afecto. ¿Todos sus amigos son inteligentes? Procuro que lo sean, porque es muy difícil tratar con idiotas. Usted que conoce a Salinas y que lo conoce muy bien, don Diego, ¿se llevó la partida secreta? No lo sé. Unos dicen que la mitad, otros dicen que todo. El que lo acuse, que lo pruebe. ¿Cómo se irá a Calderón? Yo creo que con un gran sentimiento de haber hecho lo que ha podido por México. Con fallas, con errores, con éxitos, pero con mucho valor y con mucho amor a México. ¿Se la pasará suplicando a los gobernadores que depuren a sus policías? No creo que haya hecho súplicas, ha hecho reclamos. ¿Fracasó su lucha anticrime? No ha tenido todo el éxito que él hubiera querido, pero no es un fracaso. ¿Le faltó mando o lo dejaron solo? Yo creo que ha faltado sociedad. Y eso no se dice políticamente correcto. Es porque faltan ciudadanos. Y esto lo digo aunque incomode y aunque me vuelvan a levantar. Al final, siempre los ciudadanos tendremos la culpa. Siempre. Por eso, si queremos cambiar a México, tenemos que cambiar al ciudadano. Es un problema educativo y cultural. Oiga, ¿que su hidalga figura proviene del mismísimo Francisco de Quevedo? No, fue mi pariente. O soy pariente de él. Lejano, muy lejano. Por lo que llegas. Poderoso caballero, don Dinero, diría Quevedo. Sí, señor. Pero hay mucho más que el dinero en la vida. ¿Ha lavado dinero? Ni lavado dinero ni lavado ropa. ¿Nada de corrupción, don Diego? No he sido corrupto. Y el que diga lo contrario tiene la obligación de probarlo. Si no, es un difamador. ¿No es corrupto trabajar en el gobierno y servirse de él? No, señor. Y sobre ese tema, cuando quieras hablamos del tráfico de influencias y del conflicto de intereses. No hice nada que me prohibiera la ley ni que me demandara mi conciencia. ¿No será usted el verdadero jefe de jefes? Depende a lo que te refieras. ¿Sólo el jefe, Diego? Me dicen por ahí. ¿No dice AMLO que usted es de los líderes de la mafia? Sí, claro. Lo ha dicho mil veces. ¿Sigue pensando que AMLO es un psicópata peligroso para México? Absolutamente. Es una víbora que tiene el mismo veneno, pero que ahora se cambia de piel para tratar de llegar a la presidencia. Hablando de intrigas, ¿qué se traen en el PAN? Yo creo que tienen una contienda interna por buscar entre los tres quién llega de candidato y quién llega a la presidencia. ¿Ya no quedan terrenitos que regalar en las playas? No sé a qué te refieres. En fin, ¿a qué están jugando los candidatos panistas? A ganar. ¿Será por imposición, dedazo o arrebato? Al tiempo. ¿De los tres hace uno? Y bueno. ¿Para ganar? Para ganar. ¿Le ganarán a Peña Nieto? Es probable. ¿Y a AMLO? Por consecuencia. ¿Teme decirnos o todavía no llega a acuerdos con ellos? Yo con ninguno. ¿Sabrán los tres al menos qué país quieren gobernar? Sí, por supuesto. Son conocedores de lo que traen entre manos. En fin, ¿el PAN pierde el poder y hasta el partido? Es posible. No deseable. Cloutier debe estar inquieto. Está tranquilo, estoy seguro. ¿Regresará el PRI a los pinos? En la democracia se puede. Ojalá no. ¿Usted ya negocia con ellos? No tengo negocios con ellos. Tengo trato y tengo amistad. O nos dirá que siempre he trabajado para ellos. Nunca. He trabajado para México. ¿El amor lo cuida todo? El amor es el amor. Hablando de amores, don Diego, ¿habrá reconciliación con el PG? Yo no tengo odio, pero tampoco me interesa caer en el juego tramposo de mirarlo ahora como Teresita de Calcuta. ¿Lo aceptaría como presidente? Por supuesto que sí. Él dice que habrá un verdadero cambio. Claro. Todo el candidato anda diciendo lo que cree que le conviene. Unos con sinceridad, otros no. Yo creo que este es un gran simulador. Parece que ha prometido incluso acabar con las ardillas de los pinos. Que acabe. Puede acabar por mi parte hasta con los pinos. ¿Qué vueltas da la vida, no? Muchas. Ahora arropan a Bartlett. Imagínate tú nada más. ¿Usted no se quedó con ninguna boleta, por cierto? Que yo recuerdo, no. ¿Hubo fraude en el 88? Sí, claro. ¿Y ahora en el 2006? No creo que haya habido fraude. Ganó en forma muy clara, por pocos votos, Calderón. El otro hizo el aparato este chapucero de aquí, que ahora lo hizo, se dice que para que no se matara el pueblo. Don Diego, ¿qué es la mentira? Faltar a la verdad. ¿Y el cinismo? El no tener vergüenza. ¿Qué es la humildad, don Diego? La desconozco. ¿Y la cobardía? También. ¿La desconoce? Sí, claro. ¿Eso no se lo acaba de reclamar a García Balseca? García Balseca se fue y desde lejos habla. Y yo aquí estoy contigo, con México. ¿No hay verdadero amor donde hay alguna sospecha, diría su pariente Quevedo? Yo tengo mucha cercanía con todo lo de Quevedo y yo creo que el celo y la sospecha nos confunden frente al amor. Quizá le faltó decir que habría que construirles carreteras. Yo siempre he sido un hombre que da lo que puede a los demás. ¿Por cierto, usted trata a sus congéneres igual como quisiera ser tratado? Sí, claro. Derecho. Y de igual, igual. ¿Incluso a esto que llamó mujerío? Sí, por supuesto. Y no dije mujerío, viejerío. ¿Nos dirá que se le quitó ya lo misógino? Nunca lo he sido. Entonces, Josefina, ¿la presidencia? El que gane en la convención de mi partido y el que tenga más votos en el país. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Por supuesto que sí. ¿Le puedo preguntar si todavía tiene el chip? Sí, claro. ¿Se lo habían quitado? Pregúntamelo. ¿Tiene el chip? No, nunca lo he tenido. Me preguntaste si me podrías preguntar. Como ya me preguntaste, jamás he traído un chip, ni en mi cuerpo, ni a mis alrededores. ¿La sangre que se encontró de qué fue? Que me golpearon en la cabeza. ¿Mucho dolor, don Diego? Mucho. Próximo a los 71 años, don Diego. Sí, señor. ¿Ya habrá vivido todo? Hombre, me puede faltar un poco. ¿Y qué nos dejará? No sé. Ojalá el recuerdo de un hombre, completo, con virtudes y defectos. Pero un hombre en toda la extensión de la palabra. ¿Debemos seguirlo odiando? Con entera libertad, hagan lo que quieran. Yo voy a seguir siendo el mismo. No sé. No sé. No sé. Yo voy a seguir siendo el mismo. ¡Aguén lo que quiero! ¡Aguén lo que quiero! Gracias por ver el video.